Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a compartir la lección de hoy de esta pregunta hermosa que estamos aprendiendo juntos ¿El qué soy? Hoy vamos a compartir desde Perfecto Amor, centro de un curso de milagros, Minas Uruguay la lección número 356 ¿Qué nos dice? La enfermedad no es sino otro nombre para el pecado La curación no es sino otro nombre para Dios El milagro es, por lo tanto, una invocación que se le hace a Él Y acá me venía como ver esto de los significados de los nombres como nos lleva a los dos extremos, ¿no? Cuando estoy en la enfermedad, o sea, en mi mente rígida, en mi mente dura en mi mente queriendo hacer todo por mi cuenta ¿Hacia dónde me conduce este pensamiento? Y acá usa la palabra pecado que acá la vamos a ampliar a separación a todo lo que está en el pasado Y luego nos lleva a esto de la curación que es un nombre de Dios nos abre la mente a este cambio y siento que este puente entre una cosa y otra entre esa enfermedad y esa curación y el efecto que cada una de esas provocan nuestra vida en nosotros ese puente es ese milagro ese milagro que estoy invocando todo el tiempo para ese cambio de percepción Dios quiere que te cures que unas tu mente a Él Dios quiere que te cures Gracias Dios quiere que te cures que vuelvas a casa que te rías de todo y que vuelvas a casa y que recuerdes este ¿Qué soy? ¿Qué soy? Simple, fácil, liviano inocente que puedas mirarte inocente completamente inocente por un instante dejar todo eso viejo ¿Qué soy? Soy el Hijo de Dios pleno sano e íntegro resplandeciente en el reflejo de su amor en mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna en mí el amor alcanza la perfección el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos soy el santo hogar de Dios mismo ya soy ya es en mí soy el santo hogar de Dios mismo soy el cielo donde su amor reside soy su santa impecabilidad misma pues en mi pureza reside la suya propia y te invitamos a que cada día leas esta oración maravillosa para recordarte y volver a vos y volver a ti volver adentro y reírte de todo déjalo caer todo y vuelve a empezar gracias virginia nos trae una una lectura que nos recuerda a quien somos verdad jesús nos recuerda a quien somos que somos el hijo de Dios pleno sano íntegro resplandeciente en el reflejo de su amor y muchas cosas más y esta lección a mí me invoca la el recuerdo de que eso no fue cambiado nunca fue cambiado y que aunque haya venido a este mundo a verme como si fuera un cuerpo separado de todo lo que no es parte de mi cuerpo que me las tengo a que arreglar por mí mismo y que de alguna manera Dios no está presente aquí pareciera que no está presente pareciera significar de que esa condición con la que fui creado se modificó cambió que Dios no es verdad que esté aquí y que no es verdad que yo forme parte de él aún aquí se nos está diciendo de que no hay ninguna posibilidad de que deje de ser espíritu no importa lo que yo vea como lo perciba no hay ninguna posibilidad que deje de ser espíritu por lo tanto nada en este mundo puede escapar a una experiencia espiritual no importa esto no una experiencia espiritual no depende de si creo en Dios o no creo en Dios de si soy ateo o no lo soy o soy agnóstico o soy lo que sea no depende de eso todo en este mundo es una experiencia espiritual eso sí traducida a unas condiciones que creímos que pudimos modificar que se pudo modificar de nuestra realidad creemos que al experimentar lo que llamamos materia establecimos condiciones a la creación lo cual es absurdo en esta reelección nos muestra nos dice que es absurdo de alguna manera aún voy a hablar de voy a hablar de como de esquemas digamos no sé cómo decirlo arquetípicos o algo así no reales no reales aún aquella persona que decimos que es atea no le importa a Dios que lo único que le importa es el bienestar y el dinero y bueno y el tener ¿verdad? esa persona ese ser también está viviendo una experiencia espiritual tal cual la pidió tal cual la pidió y a veces decimos ¿y por qué le va tan bien si es una persona que no se preocupa por los demás y no es solidaria y lo que sea y le va tan bien y le va tan bien en los negocios y vive una vida tal vez ese ser haya estado equivocado en ponerle el valor que le pone a lo que logra de creer que de eso depende su felicidad pero en esa falsa creencia también depositó toda su energía que no es otra cosa que amor en acción todo su sentir todo su tiempo toda su dedicación a eso y eso también son cualidades del espíritu su atención su foco y vino a vivir tal vez una experiencia de logros en ese sentido pero tal vez se equivocó en creer que su felicidad depende de eso de que su felicidad también depende de que para lograr eso tenga que quitarle a otros y aprender a hacerlo y entonces se experimentó en soledad tal vez se experimentó con el miedo a perderlo todo eso porque en este mundo también está esa posibilidad de que así como se gana se pierde y entonces todo su miedo radica en que si no tiene todo eso tal vez sea abandonado por quienes le rodean y tal vez viva un mundo donde su experiencia sea de mucho miedo por lo tanto el tener dinero no tiene que ver con su felicidad también puede ocurrir en el lado contrario de que quien no lo tenga también crea que el tener o no tener sea condición de felicidad y entonces no lo tiene y puede tener sentimientos negativos con el que lo tiene y crea que le tiene que dar parte a él porque él no tiene y el otro sí y muchas veces no nos estamos dando cuenta de que estamos pidiendo esa experiencia de no tener no tiene que ver con que el pobre si crea en Dios y ore y diga padre dame un trabajo y esto y aquello que mejor o tal vez la petición no tenga que ver con eso tiene que ver con que se juzgó carente se juzgó que no puede se juzgó que no es capaz de y ese juicio está representando el verdadero pedido de experiencia aquí muchas veces no entendemos el lenguaje a través del cual pedimos porque es importante acá la lección nos dice padre prometiste que jamás dejarías de contestar cualquier petición que tu hijo pudiese hacerte no importa donde esté cual parezca ser su problema o en que crea haberse convertido no importa que me crea haber convertido en un cuerpo en este mundo que me crea haberse convertido en un villano o en un ser maravilloso por mis cualidades siempre estoy en comunicación y el padre va a contestar cualquier petición que su hijo pudiera hacerle no hay ninguna posibilidad de que esa comunicación con el padre se corte siempre estamos haciendo un pedido a Dios al universo a lo que sea no importa si soy consciente de eso o no lo estoy haciendo a través de quién soy yo para mí quién es mi hermano para mí tener o no tener en este mundo no define nada no define mi experiencia espiritual tener dinero o no tener dinero no hace a la felicidad no tiene nada que ver con la felicidad simplemente no tiene nada que ver se me había ocurrido la idea de que es como como preguntar qué sexo tiene el número cinco si el dinero hace o no la felicidad es que no tiene nada que ver con eso aquí la felicidad se nos va a mostrar como un milagro un milagro un cambio en cómo miro las cosas mi experiencia en este mundo es espiritual no tengo como no tiene como no serlo no importa lo que tenga o lo que no tenga lo que haga o lo que no haga va a estar en función de quien creo que soy y eso me va a traer la forma en como miro y dice el milagro es por lo tanto una invocación que se le hace a él es cuando miro hacia adentro y pido ver quién soy verdaderamente solo hacia adentro lo puedo pedir ver y voy a comenzar a darme cuenta tal vez de que la condición de paz mora en mí no depende de nada de lo que esté experimentando allá afuera o viendo o ocurriendo las cualidades de de sentir a mi hermano como parte de mí sentirme en comunión con lo que sea que esté viendo allá afuera son cualidades del amor que viven en mí y en ese momento empiezo a ser consciente de que soy espíritu de que las cualidades del espíritu moran en mí y que todo lo demás era solo una manera de ir mirar hacia afuera para querer separarme de eso y no verlo no sentirlo no vivirlo y esa era la base de toda mi carencia y que toda la abundancia nace de quien soy y en el reconocimiento de quien soy y cuando eso lo entrego hacia afuera lo regalo a cualquier cosa que esté viendo voy a ver el milagro voy a ver lo que puedo dar y el mundo me lo me va a mostrar quien soy en forma de milagro y el mundo se va a ver renovado cuando reconozca simplemente que nunca cambió mi identidad que sigo siendo espíritu sigo siendo el hijo de Dios amado y capaz de amar a este mundo y a todos mis hermanos aquí y ahora gracias